Música Muy buenas a todos chavales, soy Hacksar97 y aquí estamos en un nuevo video de mi canal Y bueno, ya se que empiezo siempre muy rápido, pero es que la emoción Y bueno, hoy os traigo el unboxing de mi micrófono Que es el Samsung C011 Y es un micrófono condensador, vale, es un micrófono de estudio Que va vía USB y la verdad es que calidad-precio lo aconsejo muchísimo Bueno, sé que hay mejores, bueno, mejores no sé, pero claro, por supuesto Y la verdad es que me encanta chicos, el audio que tiene es flipante Ahora mismo la voz que estáis escuchando es con este micrófono, vale Y bueno, vamos a pasar para que sepáis lo que viene dentro de esta cajita Viene un trípode que la verdad es que se agradece mucho Porque hay micrófonos, hay compañías que solo te meten el micrófono en la caja Y ya te tienes que comprar tú el bipode o el trípode o lo que sea Y la verdad es que, bueno, se agradece mucho Estoy sacado todo de igual, pero... Y bueno, ahí viene el micrófono envuelto en una bolsa para que no se te raye Y la verdad es que pesa mucho y se le ve muy resistente chicos O sea, se le ve muy duro Muy pesado, eso sí pesa mucho Bueno, y de momento aquí tenemos la caja, el micrófono y el trípode Aquí hay una bolsa por si te lo quieres llevar a algún lado y no quieres que se te raye Pues la verdad es que está muy bien O si no, guardarlo y no... Para no tenerlo ahí puesto Que la verdad es que yo voy a usar muchísimo esta bolsica Para que no se me caiga porque tengo un perrillo y un gato Y a lo mejor lo tiran y prefiero prevenir que curar Bueno, esto es un soporte que se pone en el trípode, ¿vale? Para poner el micrófono Que ya os he dicho yo que os agradece mucho Que la verdad es que me ha encantado lo que trae este micrófono Ahí está el manual de instrucciones Para que sepáis cómo se pone el micrófono, etcétera, etcétera El cable USB Y ahora te trae también el programita del micrófono Que la verdad para mí yo creo que no sirve para nada O sea, yo me lo he instalado y solo para ocupar espacio Y no sirve para nada Los drivers en Windows 7 ya te vienen puestos No sé si ahí también te vienen los drivers Creo que no porque no sé, a lo mejor sí Y bueno, aquí estáis viendo que estoy montándolo todo Para ver qué tal queda el micrófono Que la verdad es que me encanta O sea, es bestial este micrófono Lo único es que es muy grande, ¿vale? O sea, me gusta muchísimo O sea, en serio Estáis viendo ahí Cómo son las manos y todo Y luego el micrófono O sea, es muy grande, ¿vale, chicos? No sé cuánto dirá Pero la verdad es que muchísimo Bueno, chicos La verdad es que no tiene mucho este micrófono Solo hay que enrojarlo y ya está O sea, es que es Es muy simple lo que trae este micrófono Y la verdad es que la calidad es bestial Me encanta muchísimo Está diciendo que se escucha en pábula O sea, en serio Es genial O sea, me encanta Y aquí estoy un poquito toqueteando YouTube Mientras voy enroscando con la otra mano Lo que es el micrófono Y bueno, la verdad es que Es algo que se agradece Ya que el micrófono anterior lo tenía roto Y es que para grabar con eso Hasta que se escuchase bien Era... O sea, te funcionó Y era milagro O sea, en serio Así que bueno, chicos Espero que os haya gustado Os dejo aquí con... Con el nuevo micrófono Espero que os haya gustado Lo único que me falta es el filtro pop Que es lo que... La tela que se pone delante Y bueno, ya está Esto es todo, chicos Así que like, favoritos Suscribiros Y venga, hasta luego Nos vemos Chao Subtitulado por Jnkoil